En el reporte de Salud Internacional, ponemos a la salud en relación con la vida cotidiana y todos los rincones del planeta. Si hay algo que los tratados de libre comercio rápidamente promueven, es la mercantilización de la medicina, digamos, y ahí se le pone precio a la vida. Cuando el UNASUR se organiza, uno de los principales ejes con los que se trabaja es con salud. Creó, digamos, cinco puntos de consenso mínimo de todos los países de América del Sur. Una mirada global, continental y nacional con la colaboración de Mario Rovere y José Carlos Escudero. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, retomando un poquito nuestros diálogos, quería ponerle un título hoy a nuestra conversación que llamaría algo así como La salud salió del clóset. Es un nombre enigmático que voy a tratar de explicar con algunos ejemplos porque tiene que ver con la sorpresa de la capacidad de movilización que el sector salud ha mostrado en los últimos acontecimientos que se están dando en América Latina. Por un lado, venimos de Asunción del Paraguay, donde alrededor de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, filial Paraguay, ha desarrollado una actividad muy interesante con más de 150 personas convocadas en una jornada alrededor de un debate, que es el debate de la cobertura universal en salud, que el gobierno de Paraguay intenta implementar nuevamente como ha sucedido con otros países de América Latina. El debate ha sido muy interesante, incluso con participación de funcionarios del Ministerio de Salud de Paraguay, y llama mucho la atención, como en otros lugares, digamos, el nivel de militancia y movilización. La Asociación de Medicina Social reúne militantes que en realidad es como su segunda pertenencia. Algunos están trabajando en el tema de agroquímicos, especialmente con el tema de glifosato, que allí la soja transgénica es muy importante en Paraguay, igual que en Argentina. Bueno, y así de ese mismo modo se trabaja un grupo muy fuerte que trabaja en perspectiva de género, otros que trabajan, han tenido históricamente relación con el equipo de salud del expresidente derrocado Lugo. La verdad es que quizá no se percibe desde aquí, pero hay un movimiento muy interesante por el derecho a la salud en Paraguay, discutiendo temas por fuera, digamos, de la agenda habitual de salud. Fundamentalmente agroquímicos, derechos de género, trabajando el tema de femicidios, bueno, en una dimensión muy amplia. Pero no es el único caso. Ellos mismos me inspiraron un poco esta columna el día de hoy porque retomaron, digamos, sacando material de YouTube, la cantidad de países en donde salud lidera incluso, en algunos casos, la movilización. El día de hoy encontramos una columna que muestra, digamos, la activa movilización contra el presidente de Haití por parte de los profesionales de salud, los trabajadores de salud de ese país. En Haití llevan cerca de cuatro meses movilizados contra las políticas neoliberales del actual presidente. En Ecuador el tema ha sido muy parecido porque los trabajadores de salud se han movilizado junto a los pueblos originarios en una movilización histórica que le torció el brazo al presidente Lenín Moreno sobre medidas que había tomado. En el caso de Chile, de la misma manera, uno de los principales motivos, digamos, de movilización en Chile, una movilización que no termina a pesar de la renuncia de todo el gabinete, ha sido la privatización de la salud en ese país. Y bueno, los trabajadores y la gente que se manifiesta dicen claramente, digamos, que en Chile hay que pagar todo y que literalmente si uno no tiene la capacidad de pagar, se muere. Es decir, no hay atención, han levantado la atención gratuita a través de un sistema de justamente con el nombre de cobertura universal nuevamente, digamos, encubriendo la idea de privatización de la salud. ¡Gracias!